El viento trajo de aquel lugar A este desierto para poblar Amor de aquella tierra, sierra puntana Y en las mañanas se siente el eco de una tonada Y en los domingos se instala el valle En la nostalgia de nuestro hogar Y una rejiza empapada en vino Esa es la prueba sangre de hallaz Esto se canta sin pestañear Así mi mente puede nadar Y siento la transparencia del colara Y en las mañanas se siente el eco de una tonada Y en los domingos se instala el valle En la nostalgia de nuestro hogar Y una rejiza empapada en vino Esa es la prueba sangre de hallazgo Música Y a los domingos se instala el valle En la nostalgia de nuestro hogar Y una rejiza empapada en vino Esa es la prueba sangre de asal Y una rejiza empapada en vino